Dados los recientes casos de coronavirus en Latinoamérica, el epidemiólogo Leonel Arguello manifiesta que es inevitable que se presenten casos en Nicaragua, pero que deben reforzar las medidas de prevención. Yo siempre he dicho que el virus va a entrar, es imposible pararlo, no es un asunto de que si entra es una falla del sistema o del control en Nicaragua, va a entrar por una sencilla razón, las personas que tengan síntomas pueden transmitir la enfermedad, entonces ¿qué vas a hacer? O sea, si vos pasas por el aeropuerto y te ponen la pistola de temperatura y no tenés temperatura, vas a pasar y vos te sentís bien y a lo mejor en 10 días o en 14 días te comienzan los síntomas de la enfermedad, entonces pararlo es imposible. Lo más importante es detectarlo rápidamente, entonces cualquier persona que entre, ya sea por puertos, aeropuertos o por vía marítima o por vía aérea o vía terrestre, es que la gente sepa exactamente dónde puede acudir en caso de que tenga la sintomatología, que es una gripe como cualquier otra, con la diferencia de que esta gripe rápidamente desemboca en falta de respiración, te cuesta respirar y eso no le sucede a todo el mundo, pues de 100 personas hay 14 personas o el 14% que va a poder tener complicaciones. Así mismo manifiesta que el gobierno debe ejecutar una campaña de prevención a nivel nacional. El gobierno lo que tiene que hacer es dar más información a la población, hacer campañas para que nos lavemos las manos con agua y jabón frecuentemente, estar brindando la información y las medidas, que son las mismas medidas que se están tomando en todo el país y además que no nos vaya a pasar lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Por favor, que salen ahí los periodistas filmando y hay gente atrás gritando a la primera señora que además era sospechosa y después salió negativa, ¡mátenla, mátenla! O sea, es una salvajada, o sea, no se puede matar a nadie, ¿verdad? En primer lugar y en segundo lugar también tenemos que evitar la discriminación. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.